Hola a todos. En este video les traemos algunas curiosidades sobre las ardillas. Estos pequeños roedores son conocidos por su agilidad y su habilidad para recolectar alimentos. Pero hay mucho más que aprender sobre ellos. Comencemos. Diversidad de especies. Aunque la ardilla roja es la más conocida, existen más de 200 especies de ardillas en todo el mundo. Algunas de las más interesantes incluyen la ardilla voladora, que tiene una membrana en su cuerpo que le permite planear por el aire, y la ardilla terrestre africana, que es capaz de saltar hasta 20 veces su propia longitud. Almacenamiento de alimentos. Las ardillas son famosas por su habilidad para recolectar y almacenar alimentos para el invierno. Pero lo que quizás no sepas es que utilizan diferentes estrategias para hacerlo. Algunas ardillas entierran su comida, mientras que otras la esconden en las ramas de los árboles. Además, estudios han demostrado que tienen una memoria excepcional, lo que les permite recordar la ubicación de sus escondites incluso después de meses. Hábitos sociales. Aunque las ardillas son generalmente solitarias, algunas especies son más sociales que otras. Por ejemplo, las ardillas de tierra de California viven en colonias de hasta 10.000 individuos, mientras que las ardillas rojas suelen vivir en parejas o pequeños grupos familiares. Dientes en constante crecimiento. Al igual que otros roedores, las ardillas tienen dientes que crecen continuamente a lo largo de toda su vida. Para evitar que sus dientes se vuelvan demasiado largos, necesitan roer cosas duras, como nueces y ramas. Llamados de advertencia. Las ardillas son muy vocales y emiten diferentes sonidos para comunicarse entre ellas. Uno de los más interesantes es el llamado de advertencia, que emiten cuando detectan un peligro cercano. Este llamado es tan efectivo que incluso otras especies, como los pájaros, han aprendido a reconocerlo y actuar en consecuencia. Las ardillas pueden saltar hasta 20 veces su propia longitud. Esto significa que si una ardilla mide 50 centímetros, puede saltar hasta 10 metros de distancia. Aunque las ardillas son generalmente consideradas animales diurnos, algunas especies, como la ardilla nocturna africana, son activas durante la noche. Las ardillas pueden correr a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. Esto les ayuda a escapar de los depredadores y a buscar alimento. Las ardillas tienen una vista excelente. Su campo visual abarca aproximadamente 200 grados, lo que les permite detectar peligros desde casi cualquier dirección. Las ardillas pueden comunicarse mediante olores. Cada individuo tiene su propio olor distintivo, lo que les permite reconocer a otros miembros de su especie y mantener su territorio. Algunas especies de ardillas, como la ardilla terrestre de Siberia, pueden soportar temperaturas extremadamente bajas. Durante el invierno, estas ardillas hibernan y bajan su temperatura corporal para conservar energía. Las ardillas tienen una cola peluda que les ayuda a mantener el equilibrio y a saltar grandes distancias. También pueden usar su cola para comunicarse, moviéndola de manera distintiva para expresar diferentes emociones. Las ardillas tienen una memoria excepcional. Pueden recordar la ubicación de sus escondites de comida, incluso después de varios meses. Esta habilidad les permite sobrevivir durante los meses de invierno, cuando la comida escasea. Las ardillas tienen una dieta variada. Aunque son conocidas por su amor por las nueces y las semillas, también comen frutas, insectos, huevos, brotes y flores. Algunas especies, como la ardilla de tierra de California, incluso comen serpientes. Las ardillas son animales sociales. Aunque generalmente se las considera solitarias, algunas especies, como la ardilla de tierra de California, viven en colonias de hasta 10.000 individuos. Además, las ardillas también interactúan entre sí mediante una variedad de vocalizaciones y comportamientos, incluyendo juegos y luchas. Las ardillas pueden tener diferentes pelajes. Aunque la mayoría de las ardillas tienen pelaje marrón o gris, algunas especies tienen pelajes de colores brillantes, como la ardilla de vientre rojo o la ardilla voladora de malabar, que tiene un pelaje verde y rojo brillante. Las ardillas son excelentes escaladoras. Sus patas traseras son más largas y fuertes que las delanteras, lo que les permite saltar grandes distancias y escalar árboles con facilidad. Las ardillas pueden ser entrenadas. Debido a su inteligencia y habilidad para aprender, las ardillas pueden ser entrenadas para realizar trucos y para hacer mascotas. Sin embargo, es importante recordar que son animales salvajes y que no todas las especies son adecuadas como mascotas. Y ahí lo tienen. Algunas curiosidades sobre las ardillas que tal vez no conocían. Desde su diversidad de especies hasta su habilidad para almacenar alimentos y su memoria excepcional, estas criaturas son verdaderamente fascinantes. Esperamos que hayan disfrutado de este video y hayan aprendido algo nuevo. Hasta la próxima.